¿Qué homofobias tiene Josué? A mí, las ratas. ¿Las ratas? Sí, las culebras. ¿Usted podría decir que usted es homofóbico? Así es. ¿Mucho o poquito? No, mucho. La neta. Ey, ¿qué pedo compitas? El día de hoy vamos a hacer una pregunta en la calle para confundir a las personas. Vamos a preguntarles si ellos tienen alguna homofobia. Yo sé que homofobia es tener, pues, fobia a la comunidad LGBT. Pero pues vamos a tratar de confundirlos un poquito con esta pregunta. Así que vamos a ver qué fue lo que contestaron. ¿Tú a qué eres o a qué te consideras homofóbico? ¿A qué me considero qué? Homofóbico. ¿Homofóbico? ¿A qué me considero homofóbico? Pues a las actitudes homofóbicas de la gente, brother. Ok, muy bien. ¿Qué más? Hacia las personas que promueven la homofobia. A ellos me considero homofóbico porque, a pesar de que, pues, no lo soy, se me hace mala onda que juzguen a las personas por sus gustos. ¿A qué te consideras que eres homofóbica? No soy homofóbica. ¿No? ¿A nada? No, pues homofóbica es cuando no soportas o no toleras a los LGBT. ¿A qué le tienes homofobia? Homofobia a no traer dinero. Ok, ¿y tú le tienes homofobia a no traer dinero? Sí, porque ya sabes, sin dinero, pues, bailas como perro, dicen aquí en México, ¿no? ¿Y eso es a lo único que le tiene homofobia? No, también a veces a la oscuridad, de cierta manera, ¿no? Porque a lo mejor de chico, ¿verdad? Nos dieron nuestra encerrada por portarnos mal. Íncate para creerte que no nos portábamos mal. Bueno, bueno, no toquemos ese tema. Cambiemos, ¿no? Sí, porque cambiamos. Porque es homofobia. Sí. Ok, ok. Tiene homofobia a no traer dinero y a la oscuridad. ¿Usted no es homofóbico? No, para nada. Ok, ¿pero a qué más le tiene homofobia? Será... A viajar en avión, como el Richie Valen. Sí. Porque a veces suelen pasar que se sube medio de copas, ¿no? El piloto y... Medio homofóbicos, ¿no? Sí, sí. No sabemos en qué mano se da. Estamos ahí. ¿Tú tienes homofobias? Pues que yo sepa, homofobias es de... De homosexuales, ¿no? Algo así. ¿Tú crees? ¿Qué homofobias tiene Josué? A mí, las ratas. ¿Las ratas? Sí, las culebras. Ok. ¿Qué es lo que le produce homofobia de las ratas? Ah, ¿cómo te puede decir? Asco, me dan temor verlas. ¿Usted podría decir que usted es homofóbico? Así es. ¿Mucho o poquito? No, mucho. La neta. ¿Y cómo se siente con eso? Ah, pues lo tengo que dominar. ¿Cómo lo toma la gente cuando dice acá como, ah, yo soy homofóbico? Ah, no, 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 no es algo normal. ¿No se enojan con usted? Oye, ¿cómo crees? No, 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 al contrario, me dicen que mejor, le tengo que dar, me tengo que enfrentar a ellas para que no me den. ¿A golpes? No, no, a golpes, pero pues talas ahí. ¿Sus compadres son también homofóbicos? No, no sabré decir nada. La verdad. Bueno, ¿a qué más tiene homofobia? No más, eso. Nada más a las ratas. A las ratas. Bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado, por aquí van a estar mis redes sociales para que vayan y me sigan. Pónganme en los comentarios qué pregunta les gustaría que hiciera en un siguiente video. Yo soy El Compita y nos vemos en la próxima. ¿Tienes algo más que dejar? Sí, qué ch*** para el América, güey. Un saludo para todo Tijuana, ¿verdad? Que se la pasen bien, que vengan a la revolución en son de divertirse y paz. Muy bien. Respetando el derecho ajeno de toda la gente, ¿verdad? Muy bien. ¿Usted es Benito Juárez? No, pero un descendiente de él. A la muerte, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Es a lo único que le tiene homofobia? Sí, a la muerte nomás. Y, pues, también a los tiburones y un avión. También. Y amor a la marihuana. Muy bien.